¿Cómo se siente? No hay ni rival chico, yo siento que si vienes bien acompañado como ahorita puedes dar pelea, pero la pelea estaba, la lucha estaba inclinada de los dos lados, sinceramente la vi yo muy pareja la lucha, entonces bendito Dios salimos victoriosos. ¿La gente se conoce con dinero al ring? Pues muy contento, la verdad siempre que subimos al ring nos entregamos al 100%, es un gusto regresar a la arena San Juan Pantitlán con promociones cholo, muy contentos. Dando siempre el 100% y ante unos rivales, Demos es un excelente rival, Misteria y ¿cómo se llama? El Potro, ¿no? Excelentes rivales y estoy muy feliz, le mando un saludo a mi joven y Junior y muchas gracias por seguirnos apoyando. Un rival difícil como lo es el profesor Demus, Mr. Potro, son rivales que ya traen experiencia arriba de los cuadriláteros. No, uno se siente halagado, luchar al lado de ellos y enfrentarlos, es donde uno debe de sacar la casta, el entrenamiento, el esfuerzo que le ha puesto a esto, entonces es un honor a la vez, pero a la vez dices, ay cabrón, porque son luchadores fuertes y con experiencia como tú lo dices. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, a todas las notificadas. Los Indy, Strong, Tigres y Durango, ¡vámonos! Déjenme la foto a los tres, ¿no? La foto a los tres.